Listo desde el verano, vamos a poner un poquillo de música joven, pero vale para todos, porque tienen unas calas arriba, escuchad la melodía por favor. No, 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 no What I'm talking about There's no getting over You're welcome So I love you You're welcome This team This team I don't know This team This team Aspeta, respira, adelerizgela a la izquierda a la izquierda ¡Listo, señorías! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!